Tendría que estar hoy aquí, haciendo esta rueda de prensa, es el presidente Puigdemont, presidente que ganó las elecciones y que contaba con la mayoría absoluta de la Cámara para poder ser elegido presidente de la Generalitat de Cataluña. Como saben ustedes, eso ha sido imposible por toda una serie de trabas judiciales que todavía consideramos incomprensibles y que han llevado a la situación actual. En segundo lugar, quiero poner de relieve que la reunión con el presidente Sánchez ha sido una reunión larga, ha sido una reunión sincera y ha sido una reunión de un diálogo franco, una reunión de trabajo. En tercer lugar, quiero poner de relieve especialmente el reconocimiento mutuo, institucional y de proyecto político que representan el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. En ese sentido, quisiera concretar este punto en tres subpuntos. En primer lugar, que estamos de acuerdo, el presidente Sánchez ha dicho mismo, en que se trata la cuestión catalana ahora mismo de un problema político que tiene que resolverse políticamente. Para nosotros es muy relevante haber alcanzado este acuerdo. En segundo lugar, que con el presidente Sánchez hemos hablado de todo. Y hacía muchos meses en el que un presidente catalán no hablaba de todo con un presidente español. Y en tercer lugar, que hemos establecido una relación bilateral de Gobierno a Gobierno que tendrá a continuación en una próxima reunión a celebrar lo antes posible en Barcelona. Pero así como pongo de relieve y pongo en valor estos puntos, también tengo que decir que sobre los dos asuntos centrales sobre los que se ha basado esta reunión mantenemos posiciones divergentes, pero que han servido para contrastar ambos proyectos. En primer lugar, sobre el derecho de autodeterminación. A mi entender, el elemento central para abordar la cuestión catalana. Yo le he recordado al presidente Sánchez la historia de estos últimos años, desde la reforma del Estatut, aprobada en el 2006, la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 y el porqué de ese movimiento independentista que surge de esa pluralidad del pueblo catalán, de esas centenares de asociaciones y fundaciones que optan mayoritariamente por escoger la vía de la independencia. Hasta llegar a las jornadas de octubre, en el que el pueblo de Cataluña el 1 de octubre se autodetermina. Yo he puesto mucho énfasis en trasladarle al presidente Sánchez lo que significa para los catalanes, para una gran mayoría catalanes, la fecha del 1 de octubre, prácticamente una fecha fundacional para nosotros, así como la proclamación política de independencia del 27 de octubre. Le he trasladado también al presidente Sánchez que, en nuestro parecer, cualquier solución pasa por respetar el derecho de autodeterminación de Cataluña y le he recordado que las encuestas en Cataluña mantienen que alrededor del 80% de los catalanes está de acuerdo en celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que, por nuestra parte, no renunciamos a ninguna vía para llegar hasta la independencia a Cataluña. Y, finalmente, el segundo punto de desacuerdo, el segundo punto en el que hemos contrastado, que tenemos opiniones distintas, es sobre los presos políticos y exiliados. Yo le he comentado al presidente que sí que hay presos políticos y exiliados, que sí, a nuestro parecer, estos presos políticos tendrían que estar en casa con sus familias y en libertad, que es una indecencia que por haber abierto colegios o centros cívicos o permitir un debate tengamos políticos en la prisión. Y le he recordado también la diferencia jurídica, judicial, que existe en estos momentos entre los cuatro países en los cuales hay exiliados políticos catalanes y la justicia en España. En Europa están libres, en España están en la prisión. Me parece que esto pone a la justicia española delante de un cierto espejo. Y, finalmente, le he pedido al presidente Sánchez que se acabe la ofensiva judicial y policial contra el independentismo. Tiene que acabarse la persecución de las personas por sus ideas, defiendan lo que defiendan.